... ...qué es el IFMIF Donetsk, qué es el acelerador de partículas y qué va a suponer eso para la ciudad y la provincia de Granada... ...va a tener un nuevo espacio en ese lugar, en la acera del casino... ...en el que vamos a poder conocer de qué trata esto del acelerador de partículas, también tendrá su sede aquí en la capital. Y homenaje a los bomberos del Ayuntamiento de la Ciudadanía, se puede ver ya en la rotonda de entrada al distrito Chana... ...es ese camión autoescala, funcionó hasta el año 2010. ...es el homenaje de la ciudad a uno de los cuerpos más queridos, sin duda, el de los bomberos. Muy buenas noches, gracias por estar en Plaza del Carmen un día más, disfrutando de la política municipal... ...aquí en la noche de TG7. Hoy nos acompañan dos mujeres, estará en esta primera parte del programa Ana Muñoz, la primera teniente de alcalde. Con ella, ahí la ven mucho mejor, con ella hablaremos de cuestiones interesantes, hablaremos de los puntos violetas... ...hablaremos del bono de alquiler joven y también de San Cecilio, que es este fin de semana. Y Elisa Cabrerizo, que es concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada, nos va a hablar de otros temas... ...como, por ejemplo, las obras del distrito Chana, la renaturalización del río Genil... ...o otras cuestiones que ya tienen lugar mirando a mayo. Como les decíamos, esto es la noche de TG7, comienza Plaza del Carmen. Por cierto, también jugaremos a nuestro juego de los sobres y uno nuevo que vamos a incorporar... ...como hicimos con Beatriz Sánchez de Vox la pasada semana. Comenzamos, hablamos de Live Me If Donets, seguro que ustedes han estado en los últimos tiempos... ...con escuchar de este tema, de este consorcio, de este proyecto que se está realizando en Escuzar... ...muy conectado con el acelerador de partículas y en Granada va a haber un lugar, un espacio... ...en el que vamos a poder conocer y también este consorcio va a poder estar, lo vemos. El Ayuntamiento de Granada y el consorcio If Mif Donets han firmado un acuerdo para la cesión... ...por parte del consistorio de un espacio municipal en el centro de la ciudad. Se trata del ubicado en la acera del casino, junto al Teatro Isabel la Católica. Sea una parte esencial para que los granadinos hagan suyo un proyecto que está llamado a mejorar la vida del mundo. Vamos a también tener una cercanía con un gran proyecto científico que nos tiene no solo que llenar de orgullo... ...que sea en Granada y no en otro sitio de Europa, sino que aquí en Granada. Y también nos tiene que hacer ver la importancia de apostar por la ciencia, por el conocimiento... ...y por la investigación como las herramientas fundamentales para mejorar el mundo. La cesión de este espacio municipal al consorcio If Mif Donets se contempla para 15 años más... ...previa solicitud del organismo público y en él se desarrollará el proyecto del acelerador de partículas... ...con una inversión solo en su construcción de 900 millones de euros. Necesitábamos un sitio de referencia, un emplazamiento de representación... ...en el que pudiéramos mantener y recibir a representantes de países o de instituciones... ...que van a empezar y están empezando ya a visitarnos de forma muy rutinaria, regular... ...y que trasladarlos a esta excusa no es que sea complicado, pero al final añade complejidad. Ser capaz de explicar lo que estamos haciendo, por qué, para qué y para qué sirve. Y también esta semana hemos podido disfrutar ya de ese camión de bomberos, de ese camión autoescala... ...que llevaban los vecinos de la China ya esperando los tiempos, el homenaje de la ciudad... ...a los bomberos por su bicentenario. El Bicentenario del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Granada, que en 2021 cumplió 200 años... ...continúa con sus celebraciones con la instalación en la rotonda de entrada a la China... ...de un camión histórico de los bomberos granadinos. El vehículo que se ha instalado es la autoescalera automática Magirus Deus de 1980... ...primera autoescalera automática que tuvo el Cuerpo de Bomberos... ...y que ha estado operativa hasta hace poco, hasta el 2010. Este vehículo fue adquirido por 20 millones de las antiguas pesetas... ...y lo trajeron por carretera desde Alemania, donde fue adquirido... ...y todos los años venía un técnico alemán para hacerle sus revisiones. Un acto en el que ha participado el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca... ...así como la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro... ...el delegado de la Junta de Andalucía, Antonio Granados... ...así como una amplia representación de la Corporación Municipal... ...la Comisión del Bicentenario, autoridades civiles, militares... ...y los mandos del Cuerpo de Bomberos Granadino. La mejor manera que teníamos de culminar con esa idea... ...era poner un vehículo que para nosotros es uno de los vehículos insignia del servicio... ...es un vehículo que es conocido por todos los miembros del servicio... ...que en un momento u otro han tenido que trabajar... ...y que por lo tanto para nosotros es muy especial... ...y que queríamos compartir con la ciudad. Un lugar que también se ve adecentado, tal y como han agradecido los vecinos de La Chana... ...que ven una mejora en una de las entradas al barrio. Poquito a poco va progresando nuestro barrio... ...una de las entradas ya con mucha dignidad... ...y esta rotonda que estamos inaugurando hoy... ...pues viene a aportar un granito de distinción para nuestro barrio. Un homenaje al Cuerpo de Bomberos más antiguo de Europa... ...que reconoce el valor de su servicio diario... ...y el orgullo de la ciudad ante su trabajo no sólo en Granada... ...sino en otros municipios de la provincia. Gracias con mayúsculas, vuestro prestigio y profesionalidad... ...es el prestigio también de esta ciudad. Desde hoy no sólo queda plasmado, sino que además cada vez que pasemos por ahí... ...nos vamos a acordar de tantas y tantas horas de nocturnidad... ...de familias, de riesgos con vuestra propia vida... ...que como el resto de fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado... ...lo único que genera, insisto, es prestigio y orgullo para esta ciudad. Gracias. 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 Bueno, no bomberas, pero apaga fuego. Ana Muñoz. Muy buena noche. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Sí, nada más, claro, primero la teniente alcalde... ...y lo hablamos con nuestro organizador... ...¿qué rotulos le ponemos a Ana? Pues es que es muy largo, tiene muchísimas responsabilidades. Bueno, sí es cierto que hay responsabilidades... ...pero responsabilidades también con nombres largos. Se hace todo bien organizado y con una agenda bien organizada... ...pues se atiende a todas las responsabilidades que uno tiene. Hablaba con Ana Muñoz hace un segundito de estos meses... ...lo van a ir viendo ustedes conforme vayan pasando... ...que la cosa se va a complicar, la agenda política va a ir cada vez más... ...lo van a ver en las noticias... ...pero claro, usted dice que van a gestionar hasta mayo. Es que, a ver... No se puede parar la ciudad tampoco, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad... ...y somos gente responsable... ...y entonces nosotros tenemos que seguir gestionando... ...hasta que, bueno, haya elecciones... ...se conforme nuevo equipo... ...porque normalmente siempre se conforma un equipo diferente, ¿no? Después de unos comicios municipales... ...pero, bueno, este equipo de gobierno lo tiene claro... ...que su responsabilidad llega. Empezamos hace un año y medio... ...porque ya sabéis en qué condiciones volvimos a acoger el ayuntamiento... ...después de que el PP dejara sus responsabilidades de gobierno... ...que se quedara solo el alcalde con un concejal... ...y bueno, y a partir de ahí... ...pues el Grupo Socialista se hizo cargo de... ...de que lo hubiera correspondido en derecho... ...porque se ganaron las elecciones en 2019... ...y bueno, y ahí estábamos otra vez de nuevo... ...a reflotar, pues bueno, esta ciudad y... ...nos queda todavía... ...nosotros tenemos que terminar este mandato... ...pero bueno, nuestro tiempo no ha terminado... ...nosotros llevamos dos años, fíjate... ...nos queda como mínimo... ...mandato y otro... ...y el tiempo está completado a los cuatro años. Vamos a hablar de algunas cuestiones... ...amás tenemos poco tiempo y también tengo los sobres... ...o sea que vamos a ir con alegría... ...los sobres... ...pero vamos a ir a hacerlo de forma relajada... ...si le parece, comenzamos hablando de... ...de los puntos violetas... ...nos lo contó aquí, casi en primicia... ...y en muy pocas semanas, muy pocos meses... ...son casi 30, me decías... ...35... ...bueno, una respuesta que yo quiero poner en valor... ...porque una respuesta por parte de los locales de ocio... ...y algunos locales que no son de ocio... ...pero por ejemplo, tenemos librerías... ...tenemos tiendas de discos... ...pero especialmente locales de ocio... ...y bueno, la campaña se acogió... ...pues bueno, este es el resultado, muy bien... ...creo que desgraciadamente se sigue haciendo necesario... ...que tengamos esa red, esa constelación... ...de locales que son responsables... ...y que son espacios seguros para las mujeres... ...no tengo que explicar que desgraciadamente... ...pues las mujeres seguimos estando... ...bueno, yo puedo decir en peligro... ...porque ciertamente y actualmente... ...con esa última noticia, ¿no?... ...de este futbolista, ¿no?... ...que ha sido por ser una persona famosa... ...ha trascendido más... ...pero está el día a día, desgraciadamente... ...eh, que sufren muchas mujeres... ...muchas mujeres jóvenes... ...pues que bueno, que a la hora de divertirse... ...pues parece que la noche está exclusivamente hecha... ...para que sean los chicos... ...los que disfruten con seguridad... ...y las mujeres, ¿no?... ...y esto es lo que pretende Remedia, ¿no?... ...crear esa red de locales... ...que bueno, que se están publicados... ...en la web del área de igualdad... ...y que además tiene en el propio... ...a la entrada del local tienen su logotipo... ...de este es un centro... ...eh, un local seguro para las mujeres... ...que tiene además un QR que... ...pero nada más que acercarse... ...le da toda la información de todos los locales... ...y la verdad que... ...bueno, hemos pasado de... ...empezamos con... ...prácticamente no llegábamos a la docena... ...la última semana se le dieron formación a 29... ...a 21 nuevos locales que se adherían... ...y ahora tenemos otros tantos... ...que le daremos la formación previamente... ...y que se incorporarán a esta red, o sea que... Quizás esa es la clave, Ana... ...la formación, comentaba el caso del futbolista... ...y por lo que se pudo ver, lo que hemos conocido... ...es cómo actuó los propios... ...el personal del local, ¿no?... ...cómo se ha ido a un sitio... ...es la respuesta rápida... ...a la mujer, a las mujeres que necesitan... ...que se vean en esa situación... ...y que la necesitan... ...saber lo que hay que hacer... ...yo ya lo dije la otra vez, lo vuelvo a repetir... ...esto no sustituye los dispositivos... ...de atención a las mujeres víctimas... ...de violencia machista... ...y el acuso es una de ellas, ¿no?... ...esto es preventivo... ...esto es absolutamente que... ...cuando a ti te ocurra, o prevea... ...o bueno, o te sientas un poco... ...pues insegura... ...tú vayas a cualquier responsable... ...de este local, de este negocio... ...camareros, camareras... ...incluso personal de seguridad... ...que han recibido esta formación... ...y van a saber cómo actuar... ...y te van a dar... ...toda la tranquilidad del mundo... ...va a haber un número directo a la policía... ...que va a venir, que te va a atender... ...y que a partir de ahí... ...se inicia todo el protocolo... ...digamos, que corresponde... ...pero, bueno... ...esa parte, esa parte inicial... ...que por lo menos... ...las mujeres se sientan seguras... ...eso es fundamental... ...y fíjate, una cosa que es así... ...que, bueno, pero con esta última noticia... ...de este señor... ...pues, nos hemos dado cuenta... ...que junto al Ayuntamiento de Barcelona... ...el Ayuntamiento de Granada... ...son los que tienen... ...solamente ese protocolo... ...hemos sido, en este caso... ...creo que positivamente... ...pues, bueno, noticias de alcance nacional... ...y, bueno, y animamos a todos los locales... ...que se sumen a esta red... ...no se sustituye ningún dispositivo... ...solamente se forma... ...para que se tenga una respuesta rápida. Está bien que se hayan ido sumando, ¿no?, los locales. Sí, estamos muy satisfechas... ...yo creo que terminaremos el mes de febrero... ...y llegaremos a los 50 locales... ...que son muy importantes. Qué bien, qué bien, qué bien. Hablamos de... Ayer Ana Muñoz dio una hora de prensa... ...en el Ayuntamiento de Granada... ...la noté yo... ...enfadada. Sí, iba a usar yo un tono algo similar. Enfadada, enfadada. Por el alquiler... Los bonos. Los bonos jóvenes. Sí, sí. Para el alquiler, ¿no? Pues porque nos llegan muchas quejas... ...de muchos ciudadanos jóvenes de Granada... ...que después de que echaran su solicitud en aquella cosa... ...bueno, cuando se abrió la plataforma... ...que tuvo también... ...funcionó fatal... ...pues que todavía, tres meses, dos meses después... ...no saben nada. Es decir, el Gobierno de España pone a disposición... ...de las comunidades autónomas 400 millones... ...para que hagan este sistema de bonos... ...para la gente joven... ...que sabemos que tiene dificultades... ...para, bueno, independizarse... ...y, bueno, irse a vivir a su propio... ...independizarse de los padres, de su familia... ...de vivir en su propia casa... ...e incluso a veces, esto lo venía bien también... ...para aquellos estudiantes, ¿no? ...que se tienen que trasladar... ...y utilizan el bono para su año de estudio, ¿no? ...400 millones que se distribuyen... ...a Andalucía le correspondieron 38 millones... ...cerca de 39 millones... ...por una cuestión de población, obviamente... ...esto fue justo hace ahora casi que un año... ...en enero de 2021... ...en Andalucía fuimos los últimos... ...que se puso, digamos, a disposición de los jóvenes... ...la convocatoria, tardamos nueve meses... ...una vez que sale la convocatoria... ...se hace en una plataforma digital... ...bueno, era online, una web... ...que desde primera hora fue muy patético... ...porque es que daba fallos, no aceptaba... ...se caía la plataforma... ...y sobre todo colapsada... ...porque claro, muchos meses esperando... ...muchos jóvenes también esperando... ...a meter su solicitud... ...esto ya creó una cuestión de indefensión... ...porque, y eso no es que yo lo esté... ...es que nos ha llegado, nos lo han contado... ...y lo he vivido casi, con gente muy cercana... ...eh, cuando se ponía un poco... ...flojeaba el tema de meter datos... ...meter la solicitud... ...era alta hora de la madrugada... ...porque, aún así, te daba dificultades... ...sí, como antiguamente la selectividad, no... ...gente que se quedaba en vela... ...pero gente que tenía que trabajar el día siguiente... ...porque dentro de los requisitos también está... ...y que perdía la oportunidad... ...porque no se podía quedar, es decir... ...ya que ello fue un poco, de verdad, patético... ...y ahora, una vez que termina... ...que solamente estuvo dos días abierta la plataforma... ...porque ya se llegó al tope... ...18.000 jóvenes, 17.000 y pico jóvenes... ...se pueden beneficiar de este bono, ¿no?, de alquiler... ...después de eso, resulta que estamos hoy a día 3 de febrero... ...y no tienen todavía la resolución... ...o sea, no saben si se han aceptado... ...si no saben, vamos, pagarle ya ni de... ...pero ni siquiera saber si son beneficiarios o beneficiarias... ...porque después tienes que dar un plazo para subsanar... ...si no ha sido... ...tienes que dar un plazo para reclamaciones... ...a qué vamos a esperar, cuando van a... ...los jóvenes granadinos, los jóvenes de esta comunidad... ...cuándo van a tener esa... ...resuelto ese tema, ¿no?, cuando... ...cuando en algunos sitios ya están pagando de... ...en algunas comunidades se han pagado... ...o van a iniciar ya el trámite del pago... ...que es que sería... ...entonces pues sí, yo exijo desde aquí... ...que se mire por la juventud en ese aspecto... ...y si tienes además el dinero que te viene... ...del gobierno de España, que ni siquiera tienes... ...es que yo no sé si hay algún tipo... ...de, no sé, de otras cuestiones... ...pero si tienes el dinero que te viene en el mes de... ...hace un año, en el mes de enero de 2022... ...no sé, tendrán que pongan un poquillo las pilas... ...que es que hay gente detrás que necesita esa ayuda... ...que son dos años de ayuda, que son... ...y luego la otra, ya ni siquiera, fíjate... ...lo suyo hubiera sido, que hubieran sido... ...buenos gestionando... ...y sobre todo, pues... ...que incluso hubieran suplementado esa... ...esa cuantía que viene el gobierno de España... ...porque en vez de beneficiarse 17.000... ...se hubieran puesto el suplementado... ...como han hecho otras comunidades... ...pues a lo mejor se hubieran beneficiado 36.000 jóvenes... ...pero que ni eso, ni resuelven... ...y un poco caótico... ...así que sí, sí, que les estoy enfadada... ...y que les exijo yo... ...que sean, pues... ...resuelvan de una vez este tema. Nos ponemos un poco más alegres. Vamos. Estamos celebrando San Cecilio... ...Romería el domingo... ...el domingo... ...comisaria Sacromontana usted... ...y la señora Santiago Agustina Beatriz... ...Beatriz, sí. Y va a haber festival, bueno, aparte de la... ...la parte litúrgica... ...la bajada a la catacumba... ...de Cumbas... ...pero luego, fíjate... ...luego ahí, pues esa romería... ...que... ...la parte iba de... ...pues fíjate, mira... ...pues yo casi que... ...se celebra... ...424 años... ...desde 1599... ...dice el cálculo ayer... ...desde 1599... ...que es cuando, pues bueno... ...todo el entorno a San Cecilio... ...se celebra, ¿no?... ...y bueno, y mantenemos la tradición... ...como no puede ser de otra manera... ...nos vamos ahí a la esplanada... ...a partir de la una de la tarde... ...pues habrá música... ...habrá baile... ...con los grupos de baile de las asociaciones de... ...más allá con la presencialidad, bien, ¿no?... ...ya sin la mascarilla... ...sin miedo, sin historia... ...qué bien, qué bien... ...yo siempre digo... ...a ver, prudencia tenemos que tener siempre... ...pero para un propio catarro se hace falta, ¿no?... ...pero ya es verdad que... ...tú fíjate, ¿no?... ...esa esplanada como se pone... ...va a ser bueno... ...hace frío... ...pero allí es verdad que un entorno en el sol... ...se está súper a gusto... ...va a ver saladillas, como siempre... ...va a ver habas, va a ver bacalaos... ...y luego pues que cada uno se lleve su... ...lo que quiera... ...y eso es siempre muy granahíno... ...irnos allí... ...con el bocata, con las tapillas... ...con la bota, con lo que haga falta... ...echar el rato, la verdad... ...es una cosa que se disfruta... ...y además el año que viene lo pensaba, sí... ...el año que viene, el 425 aniversario... ...habrá que celebrarlo bien... ...pues sí... ...mejor, todavía... ...pues sí, me lo anoto... ...la verdad que es un día... ...es un día muy... ...muy granahíno, ¿no?... ...porque... ...yo desde que tengo uso de razón... ...voy a la romería... ...y se vive... ...muy amigas de familia, ¿no?... ...sí, de echar un rato con la gente, ¿no?... ...a mí me gusta verlos cuando bajamos, ¿no?... ...de la función religiosa... ...de visitar las catacumbas... ...que también es interesante, ¿no?... ...también las puedes visitar... ...eso de aprovechar un día... ...y que puedas visitar los libros... ...pumples o las catacumbas... ...la propia evadía... ...que se está quedando preciosa, ¿no?... ...con todo el museo, todos los documentos... ...sí, sí, sí... ...y ahora mismo con la restauración... ...que está teniendo... ...pues la verdad que es una maravilla... ...entonces... ...ver eso, más aprovechar un día de sol... ...más... ...ver, como decía, me encanta... ...en las paratas, ¿no?... ...en las... ...como ahí bajando de las puestas, ¿no?... ...pues ver cómo allí se ubican... ...su mantelillo, su... ...su cervecilla, su salailla... ...pues me parece que es un día... ...de los que hay que... ...vivir al máximo... ...y luego el lunes tenemos honores y distinciones... ...y el lunes tenemos honores y distinciones... ...lo van a poder ver en directo... ...a partir de las 8 o menos 20 aproximadamente... ...aquí en la tele pública... ...en la TG7, como dice la gente... ...sí, sí, eso... ...con mucha gente, además... ...me hice ilusión, me hice ilusión todo... ...lo tengo aumentado, usted también lo tiene... ...sí... ...me hizo mucha ilusión la Granada de Plata... ...a Alfa... ...Alfa, bueno... ...es que, a ver... ...son... ...esta ciudad rinde honores a estas personas... ...¿no?... ...y a estos colectivos... ...creo que... ...que una ciudad... ...tiene que... ...pues eso... ...pues rendir y homenajear... ...a que esas personas que con su labor... ...están, pues bueno... ...siendo ejemplo y llevando a Granada... ...a donde... ...a lo más alto, ¿no?... ...y por donde pasa... ...tenemos Alfa, que ya ves... ...ese colectivo que... ...Juan Carlos... ...está ahí detrás... ...y que ve... ...bueno pues cientos de niños... ...de familias, de mayores... ...para cuando pasas y ves las actividades... ...los apoyos escolares... ...lo que hacen... ...pues creo que... ...que merece la pena, ¿no?... ...Macanás, Marina Heredia... ...eso... ...Puri Legaza, pionera en el Zaidín... ...la conciente más antigua del Zaidín... ...una mujer que lleva toda la vida... ...abriendo y cerrando persianas... ...y creo que aquí también... ...se tiene que... ...homenajear lo grande y lo chico... ...y a veces lo chico es lo más grande, ¿no?... ...y aguantar durante muchísimos años... ...más de 40 años... ...pues te puede imaginar, ¿no?... ...más también está África Caño... ...Chema Ojeda... ...Maria José Sánchez... ...también tenemos a Sergio García... ...a Sergio García... ...qué bien, o sea que... ...no sé, está muy bien... ...bueno, y te olvidas de alguien importante... ...Bar Aliatar... ...ah, bueno, efectivamente... ...el Bar Aliatar... ...Bar Aliatar también... ...50 años, ¿eh?... ...no, 50 o 70... ...eso no lo tengo... ...vamos, que llevan toda la vida... ...muchísimos... ...eso es... ...y que... ...dando los bocadillos... ...que nos han hecho... ...el perro medio nos da la vida... ...nos han dado la vida... ...durante muchos años... ...y que sigan dándola... ...y que también va a recibir... ...la granada de oro, ¿no?... ...son nueve... ...distinciones que... ...que son muy merecidas todas... ...y que... ...y que bueno... ...y que espero que todo el mundo... ...pues lo vea... ...será en el... ...el Isabel la Católica... ...a las 8 de la tarde... ...y en fin... ...la ciudad le rinde su honor... ...qué importante... ...eh... ...muy rápido... ...al Centra... ...¿le ha gustado la encuesta? ...bueno... ...ni frío ni calor... ...cero grados... ...porque cuando uno ve algo... ...que no tiene mucho... ...rigor... ...pues la verdad que... ...no merece la pena... ...ni echarle mucho tiempo... ...la mejor encuesta siempre lo decimos... ...es verdad que lo dice todo el mundo... ...pero la mejor encuesta será... ...ese día... ...eso está claro... ...nuestra... ...percepción... ...eh... ...estamos todo el día en la calle... ...eh... ...tenemos un alcalde que... ...está pendiente de los... ...de mejorarle la vida a los granadinos... ...a las granadinas... ...eh... ...nuestra percepción... ...es otra absolutamente... ...pero fíjate... ...ni siquiera... ...eh... ...en esa... ...en esa encuesta... ...o lo que sea... ...hay una parte que dice... ...una parte muy importante... ...y es que... ...más del 60%... ...67% si me apuras creo entre... ...dicen que la gestión de este equipo de gobierno... ...es buena o muy buena... ...no sé... ...si el 67% de la población... ...dice que es buena o muy buena... ...no me cuadra nada los números... ...salvo que... ...eh... ...la Junta de Andalucía... ...haya puesto... ...a disposición... ...de... ...de un... ...de una candidatura... ...de un partido... ...sus recursos... ...porque esto es un recurso público... ...y... ...porque si no... ...no puede ser... ...no entendemos que... ...estos resultados sean así... ...yo me voy a quedar con ese... ...más del 67%... ...que ese sí que lo percibimos... ...hay muchas cosas por hacer... ...muchas cosas por mejorar... ...por supuesto... ...nosotros como te dije al principio... ...nosotros nuestra gestión dura... ...hasta el mes de mayo... ...por supuesto... ...no nos vamos a despistar en otras cosas... ...hay que recordar a la gente... ...que nosotros entramos... ...el julio de 2021... ...a día de hoy estamos en torno... ...a estar gobernando un año... ...y medio... ...poco, un poco más... ...y después de un año y medio... ...de devolverle la normalidad... ...la confianza a esta ciudad... ...el que tenga fondos europeos... ...que no tenía ni se le esperaba... ...el que tenga una gestión magnífica... ...creo que lo va a valorar la gente... ...anda... ...tengo dos sobres... ...usted hizo ya el azul... ...el amarillo, el amarillo... ...quiero que hice el amarillo... ...el amarillo... ...guardo el amarillo... ...y pongo en juego el negro... ...ostras... ...y que quieres que... ...el azul es negro... ...pues yo que sé... ...es que el azul no me gusta mucho... ...el negro... ...os lo hacemos muy rápido... ...que ya me han dicho... ...que estamos fuera de tiempo... ...y a este le va a gustar muchísimo... ...esto es la caseta... ...onda... ...tiene que montar una caseta... ...del Corpus Ana Muñoz... ...sí, sí... ...ustedes ya conocen este juego... ...eso lo hicimos a Beatriz Sánchez... ...eh... ...que es la primera que lo hizo... ...y tiene que escoger... ...a lo que le acompaña... ...de entre los 27... ...¿quién sería la persona... ...manitas que montaría la caseta? Hombre, por supuesto... ...mi compañero... ...eh... ...montar la caseta... ...Jacobo va a montar una caseta... ...vamos... ...que le va a faltar un perejil... ...y además que lo hace muy bien... ...responsable de cocina... ...responsable de cocina... ...a ver, yo ahí pondría... ...a lo mejor... ...a lo mejor... ...ay... ...fíjate... ...me la pone... ...ay, ay, ay, ay... ...tengo yo varios... ...la instrucción... ...tengo yo varios... ...varios candidatos y candidatas... ...eh... ...ahí va a poner a Raquel... ...cocinando... ...relaciones públicas... ...María, le iba... ...jajajaja... ...responsable de seguridad... ...responsable... ...hoy, mira... ...ahí es verdad que Raquel hubiera hecho un... ...pero bueno, como ya estamos en la ciberseguridad... ...pues ahí va a poner a Paco Herrera... ...ah... ...que también... ...pero voy a poner a alguno de la oposición también... ...sí, sí, sí... ...¿qué nombre le pondría a la caseta? ...pues La Alegría... ...ahí es... ...me gusta... ...eh... ...tesorero o tesorera... ...¿quién sería? ...tesorero o tesorera... ...ah... ...ahí... ...pues no sé, no sé... ...a lo mejor me pongo yo... ...jajajaja... ...necesitamos cuadro flamenco... ...¿quién canta? ...hombre, pues ahí puede cantar... ...eh... ...que me lo imagino... ...que me lo imagino... ...pues nada, yo haría un cuadro flamenco... ...con Beatriz... ...con Eva... ...y con... ...con Paloma... ...así tipo... ...las soles... ...ah, pues no, está bonito... ...está bonito, me gusta... ...eh... ...pues sí, me lo... ...¿quién toca la guitarra? ...pues a la guitarra... ...la puede acompañar perfectamente... ...eh... ...pues, pues... ...pues el Cusano... ...ah, puta, está bien... ...eh, ¿quién sería el DJ? ...uy, el DJ Edu... ...que es joven... ...y, te controla esto... ...¿quién limpia los baños? ...pues los baños... ...bueno, los puedes... ...castigado o castigado... ...los puedes limpiar... ...eh... ...no sé... ...puedes hacer dos turnos... ...un turno de mañana y turno de tarde... ...y que los limpie entre... ...eh... ...manol Olivares y... ...no sé, y... ...ha sido malilla aquí, eh... ...manol Olivares y otro... ...podría ser... ...bueno, por dejarlo... ...a los... ...no adscritos, ¿no?... ...y que le ayude... ...y le eche una mano... ...sebastián Pérez... ...aquí ha sido traviesa Ana Muñoz... ...muchísimas gracias... ...por estar con nosotros... ...por también... ...jugar con nosotros a... ...a los sobres... ...nos vemos en San Cecilio... ...nos vemos en Honores y Distinciones... ...y a ustedes después de publicidad hasta ahora... ...nias. ... ... ¡Gracias!